Victoria del Real Madrid 6-7-8-0, nos ponemos líderes, vamos con las claves de una victoria que para mí tiene mucho valor. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al día TV, victoria del Real Madrid 6-7-8-0, mediante la cual nos ponemos líderes de la Liga Andesa, de la CB, en un partido realmente que me ha parecido muy positivo en muchos aspectos, aparte del evidente de ponerte líder, de ganar a un equipo que venía en un gran estado de forma, como Lenovo Tenerife, en un contexto y ambiente difícil, ante una afición siempre supermetida, con bastante antimadridismo, hay que decirlo, pero más allá de esos detalles que son importantes en este tipo de partido, el desgaste chicos que llevamos de Euroliga, Bayern, Zalguiris, una derrota, puede estar siempre el ánimo un poquito tocadete, y con jugadores que no están en su prime, o en su mejor momento, o estado de forma, aún así hemos sacado el partido, porque es verdad que hay jugadores que no están bien, o que no están bien del todo, aún así, entre todos, entre la suma del colectivo, se ha sacado esta victoria, con tres cuartos donde los dos equipos han metido mucha defensa, han bajado mucho culo, han trabajado mucho el rebote, segundas opciones, ha habido un índice de agresividad por parte, insisto, de los dos, muy buena, también momentos de despiste, como en cualquier partido de baloncesto, pero creo que las defensas han sido bastante nutridas por parte de los dos, y el Real Madrid alcanzaba mini ventajas, pero no le servía para matar el partido, y así ha llegado hasta el último cuarto, donde ha habido más intercambios de canasta, más eficiencia, mayor efectividad en los lanzamientos, y en esa, yo te acierto, tú me aciertas, los dos jugamos con calidad más allá de lo que se había demostrado en los tres cuartos anteriores, ahí el Real Madrid tiene más talento, más argumentos, y ha llegado con más energía realmente que el Enovo Tenerife, y con un índice de carácter competitivo, ganador muy bueno por parte del conjunto de Chus Mateo. Creo que ha habido mucho trabajo de segunda opción en el rebote, hemos fallado tiros libres, yo creo que esto viene por el desgaste, sobre todo de los partidos, a nivel mental y físico, que eso en algún momento se puede notar en esas situaciones, en el tiro de tres el Real Madrid, pues había empezado realmente regulero, pero lo que suele pasar, al final los porcentajes se equilibran, y en esos porcentajes equilibrados el Madrid tiene más calidad, como digo, que Tenerife, y por ahí también se ha ganado el partido. Voy a destacar a varios jugadores, pero antes quiero destacar la labor de Chus Mateo, que para mí hoy ha sido bastante mejor en lo que es la lectura, rotaciones de los jugadores, en cuanto a lo que requería el equipo en cada momento. Creo que ha conciliado muy bien a Sergio Rodríguez con Nigel Williams-Gosch, hoy prácticamente ni ha jugado Sergio Llull en la rotación del Real Madrid, dentro de los puestos de combo y de base del Real Madrid. Nigel ha acaparado muchísimos minutos y creo que ha dado muy buen nivel, primer partido con mucho peso y responsabilidad para Nigel Williams-Gosch. Creo que ha hecho un partido completo, en defensa se ha tenido que desgastar mucho con Fittipaldo y con Marcelinho Huertas, en ataque ha dejado notas de su calidad, sobre todo en penetración, y dirigiendo bastante bien al equipo, tomando decisiones de tío responsable con el juego. Sergio Rodríguez, en un plan más secundario para mí que Nigel Williams-Gosch, pues ha dejado momentos también de juego, asistencias, buena lectura en el 2-2, que es en lo que él destaca. En defensa, cuando ha sumado faltas, le he visto ya ahí que le costaba mantener el ritmo frente a los bases rivales, pero creo que en esa rotación no ha estado mal Sergio Rodríguez, pero Nigel Williams-Gosch ha estado fenomenal y ha sido para mí una de las claves para que el Real Madrid ganara este partido. Quiero destacar que ha habido ni más ni menos que 5 jugadores con 10 o más puntos, lo cual siempre, chicos, os destaco como algo muy positivo. Al final, varios jugadores han estado dando ese paso al frente. Partido de Nigel con 11 puntos, luego hemos encontrado a Peter Cornelí, súper acertado en momentos decisivos, 3 de 3 en tiros de 3, Peter Cornelí, 11 puntos, 10 para Eddy, trabajando muchísimo con Fran Guerra y con Giosher Mardini, 11 puntos de Gianna Musa sin ser estelar, ha tenido su momento de proactividad dentro del partido y ha dejado para el final a otra de las grandes noticias, dentro de esos jugadores que siempre uno espera más porque tiene mucho talento. Mario Gesson ya 15 puntazos, ha fallado bastantes triples, no ha tenido su mejor porcentaje, pero él lo ha seguido intentando, ha encontrado sus tiros decisivos dentro de ya lo que era el deadline del partido o momentos calientes del encuentro y ahí Mario Gesson ya ha sido determinante para que el Real Madrid se llevara el partido, con un mate incluido al final además, que ha sido realmente ganador, creo yo, de la jornada en modo highlight, un mate tremebundo de Mario Gesson. Creo que es una gran noticia, además también hizo un gran partido aún perdiendo frente a Zalguiris, fue el jugador más destacado para mí y me parece una gran noticia que Gesson ya vaya encontrando sus partidos, que se sienta estrella porque lo es en este Real Madrid. Me ha gustado la rotación de Mateo, me ha gustado cómo ha conciliado la primera y la segunda unidad, que en eso no he sido detallista antes, creo que ha sabido leer lo que requería el partido en cada uno de los momentos y en esas rotaciones, pues sin hacer grandes alardes, ha hecho un trabajo muy correcto el técnico madrileño y de esa manera ajustando a Valde, Fabián, Gesson y a Musa. Luego creo que ha hecho bien en meter a Cornelí con Poirier en este momento la rotación. Mejor a Yabuzel que no está pasando un buen momento, cuidarlo con tu mejor pivot que es Tavares. Creo que esos detalles son interesantes y que por Aichus Mateo ha encontrado una muy buena conciliación, unas muy buenas sinergias, unas buenas químicas de juego por parte de los quintetos y de esa manera hemos podido ganar a un gran equipo para mí que es Lenovo Tenerife que va a dar muchas alegrías para su afición este año. Creo que es un equipo súper trabajado, el de Aichus Vidalreta, que me caerá mejor o peor como técnico, pero creo que es un tío que se lo está currando mucho en Tenerife y creo que tiene una inversión muy bien hecha en este equipo, insisto. Creo que va a ser un equipo súper atractivo de ver esta temporada. Y lo dicho, me ha gustado, chicos. Como hemos respondido, incluso en momentos donde ellos mantenían un ritmo de pocos puntos, que es más o menos lo que le puede interesar, de no tirar muchísimo, pues realmente ahí el Madrid se ha mantenido muy vivo en el partido y cuando todo se ha vuelto un poquito, digamos, más vivo en cuanto al atrevimiento por parte de los dos equipos, donde las defensas bajaban un poquito y los ataques tomaban más protagonismo dentro del partido, ahí el Real Madrid le ha metido la catapulta al partido, tiros exteriores, penetraciones y sacando más dosis de calidad, que obviamente tiene más, como digo, que el Enovo Tenerife. Chicos, dejadme vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido el partido del Real Madrid? ¿Qué os ha parecido Gerson y Arnagel, Peter Cornelí? La rotación, Seri Yula apenas ha jugado. Creo que ha sido con Lillón Indiaya el que menos ha jugado en el equipo. Rotación marcada de 10 jugadores. Bueno, no sé. Dejadme vuestras conclusiones del partido. Como siempre, mojaros en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! Gracias. 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 Gracias.